Música Ahora si vamos a ver quien se saco La camarita La GoPro Vamos a ver aqui Con los personas Con los personas Con las personas Vamos a ver aqui En la publicacion Donde dice Que Bueno pues aqui Tenemos ya el El ganador De la GoPro Vamos a ver si nos contesta ahorita Si no contesta pues Esperemos que conteste rápido Y nos diga como le vamos a mandar la camara El ganador es Chef y Cruz Chef y Cruz Te ganaste la GoPro Ahí te va Este Aqui tiene su canalillo El Chef y Cruz Si quieren Echarle un vistazo al vato Y este Vamos a ver Si nos contesta el guy Pero pues no tiene muchos videos Dice que emision en directo De Chef y Cruz Usted es el unico que se mira Mas o menos Pero Vamos a ver Si le ponemos un comentario aqui A ver si A ver si le llega Hey Chefi Te ganaste La Co Pro Comunicate Responde Responde Este Comentario A ver Ya se lo mandamos Pero Pues no creo que conteste Tan de volada El guy Chef y Cruz Eres el ganador De la GoPro Ponte en contacto conmigo Te voy a dejar El correo electrónico En la descripción Del video Para que me mandes Tus datos Y para comprobar Que eres tu El del El del video El del Aquí voy a comprobar Que eres tu Te dejé un comentario En uno de tus videos Necesito que me contestes Ahí Para saber que eres tu Y De ahí me vas a mandar Un correo electrónico Ahí te lo voy a dejar En la descripción del video Para ponernos de acuerdo A donde te voy a mandar La cámara Y pues felicidades Muchas gracias Y a ver si luego Subes unos videos Con la GoPro Este Estaría chilo Que subas un video Y pues Te hago una mención Ahí en mi canal Cuando subas el video Para que vean Tu canal Y tu video Para que la gente vea Que pues si eres real Y que te ganaste la cámara Y pues espero Tu Tu contestación Ahí Que contestes el mensaje Y que me mandes Un correo de volada Para mandarte la cámara Y pues otras cosillas Que tengo por ahí Creo que tengo otras baterías Y te las voy a mandar Sale Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Por suscribirse Cuando empezamos Con este giveaway Estaban menos de mil subscribers Ahorita ya vamos Llegando a los ocho mil Muchas gracias a todos ustedes Estoy muy agradecido La neta que Pues Me ha sorprendido La respuesta de la gente Tan rápido Como ha estado subiendo El canal Y pues Muchas gracias a todos Síganse suscribiendo Vamos por los diez mil ahorita Y estaré subiendo Y estaré subiendo más videos Para los que están pendientes Del canal Y saben Que onda Pues saben que Me chocaron el pick up Y pues ahí está el pick up Todavía chocado Esperemos que falte menos Pero se va a revisar Pero se va a revisar todo muy bien Y pues a seguirle Con los videos Del pick up De la blenal Y otras cosas Que vamos a estar haciendo Estén más videos Y muchas gracias a todos Otra vez Sheffy Cruz Felicidades por la cámara Ahí nos vemos Ahí nos vamos a estar Watchando raza ¡Suscríbete!